listo entonces iniciamos grabación hoy estamos ya que 13 de octubre después del receso vacaciones como les había dicho la idea es que dejamos el tema de mallas que era la otra ley de que yo ya analizamos nodos hicimos unos ejercicios apoyados aquí encontré un material más o menos de la misma línea los vídeos ese vídeo dura 19 minutos vamos a compartir aquí como compartir pantalla la idea es que también nos quede grabado para que quiera verlas las consultas vamos a verlo completo hacen todo el análisis y llegan hasta las ecuaciones inclusive se soluciona porque digamos que es el nivel bajo sólo tiene dos mallas y ahí miraríamos algunos elementos también como es costumbre en ese en ese canal digamos que encontré él hace la parte teórica y luego nos lleva a la simulación perdón aunque la hacen proteus pues nosotros utilizamos nuestro software para hacer la simulación ya sea liswire o tinker cut ya verificamos que en ambos nos dan las magnitudes cualquiera de los dos lo podemos utilizar entonces va a compartirles pantalla para ver la parte del del vídeo estaba esperando que ingresara porque es más fácil cuando aquí uno antes de compartir pantalla darles el ingreso pero bueno ya por tiempo lo que les digo dura 19 minutos desde que tengamos un tiempo al final para entonces tomen nota vamos a tratar de verlo completo y al final tomen nota de cualquier cosa entonces si hay que alguna parte específica que hayan dudado podemos devolver y mirar pero realmente está bien planteado digamos como lo vi la explicación que tiene y es digamos que del nivel más sencillo que podemos encontrar y se va a hacer mucho la analogía a lo que hicimos con nodos pues aquí ya el término es mayas listo entonces voy a compartir pantalla el audio porque hay veces no me queda el audio en el vídeo entre aquí una opción de compartir el sonido y optimizar el vídeo listo vamos para acá por aquí inclusive tengo el esquema entonces por aquí el participante los voy a silenciar a todos por ahora igual puede levantar la mano que al final lo hacemos ya pero traten de no activar el micrófono y al final del vídeo lo hacemos para que tengamos todos la la visión que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a empezar con el curso de electrónica el día de hoy estudiaremos las leyes de kirchhoff específicamente el método de mayas estas leyes permiten resolver circuitos eléctricos para lo cual el día de hoy vamos a resolver el primer ejercicio bien tenemos aquí ya el circuito que vamos a estudiar nos pide calcular la corriente 1 la corriente 2 y la corriente 3 estas corrientes son las que circulan a través de este circuito podemos notar brevemente que este circuito es un circuito mixto y está compuesto de dos mallas recordemos que una malla es un circuito cerrado compuesto de elementos que están conectados en serie en este caso tenemos la primera malla compuesto de dos fuentes y tres resistencias lo mismo sucede para la malla número 2 tenemos dos fuentes de voltaje y está compuesto de tres resistencias como primer paso vamos a determinar la polaridad de cada una de las fuentes para determinar la polaridad de la primera fuente vamos a tomar en cuenta la simbología la barra de mayor tamaño o línea de mayor tamaño es el polo positivo y la línea de menor tamaño es el polo negativo entonces quedará más y menos lo mismo sucede para la fuente de cuatro voltios menos y más más y menos y finalmente la última fuente tendrá una polaridad más y menos hemos analizado la polaridad de cada una de las fuentes para determinar el sentido de las corrientes entonces tomando en cuenta que las corrientes salen del polo positivo e ingresan al polo negativo esto de forma convencional podemos analizar en la primera malla que en la primera fuente la corriente tomará este sentido en la segunda fuente también tomará el mismo sentido podemos concluir entonces que la fuente 1 y la fuente 2 de la primera malla se están sumando entre sí debido a que el polo positivo de la primera fuente está conectado al polo negativo de la segunda fuente cuando existe esa conexión significa que ambas fuentes se están sumando es decir sus voltajes se sumarán y el sentido de la corriente será del polo positivo hacia el polo negativo y listo ya tenemos la primera corriente esta la denominaremos I1 ahora analizando la segunda malla tiene las mismas características que la malla 1 debido a que ambas fuentes se encuentran sumando en este caso la corriente llevará este sentido siempre del polo positivo hacia el polo negativo vamos a denominarla hasta el momento ya tenemos identificada las dos corrientes nos falta identificar la corriente I3 esta corriente circula a través de la resistencia que se encuentra en la mitad de ambas mallas entonces dicha corriente llevará este sentido y la denominaremos I3 si analizamos esta corriente 3 podemos notar que no es nada más que la suma de la corriente I1 y la corriente I2 porque ambas corrientes pasan a través de la resistencia 4 y ambas corrientes llevan el mismo sentido cuando dos o más corrientes llevan el mismo sentido estas corrientes se van a sumar entre sí entonces la corriente I3 no es nada más que la suma de la corriente I1 más la corriente II entonces el primer paso a seguir es analizar el sentido de las corrientes y determinar qué es lo que sucede en el circuito ahora ya apliquemos la ley de Kirchhoff para mallas esta menciona que la sumatoria de todos los voltajes en un circuito será igual a cero es decir el voltaje que ingresa será igual al voltaje que sale esto se realiza en cada una de las mallas no se olviden entonces que el análisis de mallas viene relacionado con sumatoria de voltajes entonces analicemos ya la malla número 1 quedando la sumatoria de voltajes en dicha malla es igual a la sumatoria de la corriente multiplicado por las resistencias debido a que por la ley de ohm corriente por resistencia me da como resultado voltaje y a su vez todo esto será igual a cero debido a que la ley de Kirchhoff menciona eso vamos entonces a reemplazar los valores pertenecientes a la primera malla para encontrar la primera ecuación en este caso vamos a reemplazar los valores de voltaje tenemos dos fuentes resistencias que se están sumando ya se explicó el por qué al inicio del vídeo entonces quedaría dos voltios más cuatro voltios esto es igual y ahora vamos a realizar la sumatoria de la intensidad por las resistencias en esta primera malla tenemos tres resistencias vamos a analizar cada una de ellas para la primera resistencia de dos ohmios quedará dos multiplicado por la corriente y uno tomando en cuenta que la corriente que circula por este circuito es la misma para cada uno de los elementos vamos a escribir nada más el valor y por el momento dejamos de lado las unidades más analicemos ahora la resistencia que se encuentra en la parte inferior del circuito también tiene un valor de dos entonces dos ohmios multiplicado por la misma intensidad de corriente que en este caso es y uno más ahora en cambio tenemos la resistencia de cuatro ohmios cuatro y esta tiene una característica especial por esta resistencia pasa la intensidad uno y también pasa la intensidad dos entonces quedaría y uno más y dos ya analizamos el por qué se suman estas dos corrientes a su vez recordemos que la sumatoria de las dos me va a dar como resultado una corriente y tres entonces ya hemos deducido la ecuación para la primera malla vamos a tratar de simplificar aún más dos más cuatro seis voltios y esto es igual dos y uno más dos y uno más y vamos a distribuir el valor de cuatro para cada una de las corrientes cuatro por y uno y más cuatro multiplicado por y dos seis voltios es igual y en este caso tenemos corriente uno corriente uno y corriente uno realizamos la suma correspondiente dos más dos cuatro y más cuatro ocho y uno quedando más cuatro y dos y listo tenemos ya la primera ecuación tomando en cuenta que esta ecuación queda en función de la corriente uno y la corriente dos es decir dos incógnitas vamos a tener que encontrar una segunda ecuación para poder encontrar estos valores esa segunda ecuación pertenecerá a la malla 2 en este caso cumple las mismas características que la malla 1 sumatoria de voltajes es igual a la sumatoria de la intensidad que circula por esa malla y por las resistencias estamos aplicando la ley de intensidad por resistencia me da voltaje y todo esto a su vez es igual a cero realizamos el reemplazo correspondiente en este caso en la malla 2 tenemos dos fuentes 4 voltios y 2 voltios ambas están sumando ya analizamos el por qué 4 voltios más 2 voltios esto es igual y ahora vamos a analizar cada una de estas resistencias tenemos una primera resistencia que tiene un valor de 3 ohmios 3 y a su vez pasa por esa resistencia y por cada una de las tres resistencias una corriente denominada y 2 más ahora analicemos la resistencia de un ohmio un ohmio multiplicado por la misma corriente y 2 y más nuevamente nos topamos con la resistencia de 4 ohmios que se encuentra en la mitad de ambas mallas por esta resistencia pasan dos corrientes y 1 y 2 entonces sería 4 multiplicado por la corriente 1 más la corriente 2 y no nos olvidemos que la suma de estas dos corrientes me da como resultado una y tres podemos notar que en ambas mallas se cumple esa característica 4 más 2 6 voltios y esto es igual 3 y 2 más 1 y 2 más 4 y 2 procedemos a simplificar 6 voltios es igual y por un lado tenemos y 2 y 2 y 2 sumando estas corrientes queda 3 más 1 4 y más 4 8 y 2 y más 4 y 1 y listo tenemos ya la ecuación número 2 compuesta también de las mismas variables que la ecuación 1 y 2 y 1 ahora bien para resolver este pequeño sistema de ecuaciones 2 por 2 podemos hacer uso de los distintos métodos de resolución en este caso voy a utilizar el método de igualación debido a que ambas ecuaciones se encuentran igualada a 6 voltios podemos notar esa característica entonces quedaría la ecuación 1 igual a la ecuación 2 la ecuación 1 es toda esta expresión copiamos 8 y 1 más 4 y 2 y esto es igual y la ecuación 2 tiene esta expresión bueno vamos a hacer una pausa tiene que le dar ver todo para hacerlo soluciona por un método ya sabemos que tenemos más métodos para la solución la idea es hasta aquí digamos que hacer una revisión también creo que creo que yo le deshabilita los micrófonos listo por aquí tengo a ruiz villar entonces miremos qué sí profe profe una pregunta yo puedo usar el método de eliminación que es el que es la verdad aprendí bien correcto es que digamos por eso lo suspendía y porque no es una regla ya sabemos que tenemos cualquiera de los métodos y es el ejercicio que va a plantear entonces lo que quiero es que todos ahí hasta donde vamos con las ecuaciones si hay dudas anteriores o algo me digan y si no para proceder a esto dejarles que ustedes solucionen no vamos a ver el pedacito del vídeo sino ustedes me van a ir a solucionar esas dos ecuaciones que tenemos y ya ahí sí compararíamos con lo que nos dé la respuesta al vídeo entonces no sé si alguien más quiere participar tiene alguna pregunta o algo o hasta ahí lo que les decía relativamente pues es muy sencillo yo sé que hace rato no miramos los dos circuitos difiere con los nodos porque antes con llamó era el punto de intersección y se hablaba de corrientes aquí no están hablando de voltajes pero es muy similar porque sabemos que la caída de voltaje en todo el circuito siempre nos debe dar igual a la fuente de voltaje entonces por eso se igualan las dos fuentes a todos los demás voltajes y eso debe dar cero eso es lo que plantea la segunda ley de de kirchhoff en cuanto a mayas no sé duarte hasta ahí tiene algún inconveniente pues también no está duarte busquemos otra vez por aquí está romero y ulitza quien más tenemos a les a les cárdenas ingresó tenemos nueve estudiantes no no tenemos que dar en cuenta yo que hay de 20 estudiantes tenemos sólo nueve participando hoy castillo echeverría castillo castillo profe no tenemos audio ya sé es que tiene que los demás no tienen audio no sea no hay terapia activar yo el micrófono si usted no lo puede no me lo voy a permitir que les habilite pero para que no lo haya listo ensayen ayer ahora sí profesor y hace rato listo cuando silencio ya no me miré el chat es que ustedes van a compartir pantalla y no me van a mirarlo por acá bueno listo ya que ya quedó activado pero sí profe por mí todo claro súper claro por mí sí profe está bien listo entonces hagamos hagamos ahí las diferentes opciones bueno rey me dice que sería por eliminación creo que aquí también se podría ser la regla de crámer también aplica crámer aplica reducción eliminación sustitución todo lo que vimos los mismos casos listo entonces por por tiempo vamos a aprovechar vamos a dar que unos cinco minutos ensayamos los cinco minutos y me dicen ya tienen cinco minutos ahí le voy a dar el pantallazo de las dos ecuaciones creo que las ven viendo no hay inconveniente con las ecuaciones y entonces cinco minutos para que lo resuelvan y miramos qué resultado les dio y ya pues ya aquí en el vídeo pues tenemos el resultado pero también ya podríamos pasar a la simulación dependiendo el tiempo les vamos a dar inicialmente cinco minutos si se requiere más le damos otro poquito llevamos como 10 nos queda tiempo suficiente listo entonces a partir de este momento dejemos cinco minutos vamos a mirar por acá cuánto tengo 2 y 22 ahora démosle los 7 minutos a las 2 y media para que nos queden 10 minutos más para hacer la total alimentación si alguien termina antes pues ya los plantea y vamos mirando y pues nos dicen lo mismo qué método utilizaron y con eso podemos socializar inclusive si lo hacen ahí me comentan y miramos lo de compartir pantalla para que ustedes lo puedan compartir listo les dejo las ecuaciones ahí eso profe gracias ahí sí se mira esto ahí ahí eso y todo Gracias. 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 Bueno, listo. Por tiempo, no sé, ¿cómo va? Me comentan por allá ustedes cómo van. Pues, pues, ya tengo un valor, falta cada sustituir al otro. ¿Cuánto le dio ese valor? Eh, 0,5. Sí, exacto. Sí, va bien. Si, por ejemplo, ya voy a hacer los valores. Gracias. 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 Bueno. La respuesta. Digo aquí. lo digo aquí por tiempo ya nos dice que quedan. Siete minutos. O sea, yo ese ejercicio vamos a traerle a acá. Para que se suspendan ahí igual por cualquiera de los métodos nos debe dar. La misma respuesta. Pero aquí. Digo. Que esta. No estamos. dando el livro. Ahora. Aquí está el circuito. Ya está armado con los valores que tiene aquí. creo que por aquí modifique un valor que es una actividad que les voy a dejar, creo que es hasta de uno también, vamos primero a mirarla, aquí nos da 497 miliamperios, que digamos por fórmula dio 0,5, dio exacto, y lo que dice es que la suma de las dos aquí da 994, o sea, en sí daría 0,5 amperios, 0,5, y la sumatoria aquí nos daría 1 amperio, ya ustedes lo pueden armar, pueden coger el circuito y realizarlo, yo voy a hacer una, ¿lo tenemos que hacer? ¿qué? ¿la simulación? sí, sí, pero un ajuste, pues ese digamos queda como informe que ustedes lo van a entregar, lo que pasa es que no les he dado el espacio ya, pero ustedes la solución que hicieron, bien, si ustedes la hicieron el cuaderno, pues tómalo como a la costumbre, le toma su foto y lo agrega al informe, hacer la simulación y ver los valores, y yo les voy a dar una actividad que esa la he realizado mañana, con este mismo circuito, o sea, voy a tomar, tomen nota ahí, voy a poner los primeros que están acá, igual ahí nos queda en el video, Arevalo, Cárdenas, Castillo y Duarte, van a cambiar R4 por 10, 10 ovnios, ya, lo demás lo dejan tal cual está, listo, entonces, Arevalo, Cárdenas, Castillo y Duarte, y solucionarlo, ¿cierto? sí, mañana lo socializan, claro, lo plantean con esa de 10, ese mismo circuito solo cambian R4 por una de 10, y el otro grupo que no nombré, vamos con los que están ahí, ya, si alguien llega, vamos a cambiar R1 por 20, entonces, digamos, el otro grupo, estamos estando acá, es 20, no, 29, no, 20, entonces, Iván Duarte, tendría Echeverría, Rincón, Romero, Ruiz, y Sandoval, cambiarían R1 por 20, y mañana miramos, cómo cambia, ¿no? o sea, recuerden ahí, ya lo que nos dijo Duarte, que es 0,5, y la otra, la corriente, también nos da igual, pues, si ustedes vieron las ecuaciones, estaban muy similares, ¿cierto? los 6 voltios, igual, en una decía 8I1 más 4I2, en la otra decía 8I2 más 4I1, o sea, eran como similares las ecuaciones, pero está bien, digamos que es 0,5 y 0,5, y como I3 suma las dos corrientes, les da un amperio, ahí está, y es lo que nos planteó la respuesta en la simulación que yo les mostré acá, igual, el video, ahí está la de 2, el video también les muestra la solución hasta el final, voy a seguir aquí, en el video un momento, para que ustedes vean, 8I2 más 4I4 menos 4I1, y esto es igual, y 8 menos 4, 4I2, simplificamos, 4I4, quedando entonces que la corriente 1 es igual a la corriente 2, es decir, que ambas corrientes tendrán el mismo valor, ahora bien, voy a hacer uso de cualquiera de estas dos ecuaciones, para continuar con la resolución, voy a utilizar la ecuación número 1, bien, he copiado ya aquí dicha ecuación, y voy a hacer el reemplazo correspondiente, 6 voltios es igual, 8I1 más 4, y la corriente I2, acabamos de concluir, que es la misma que la corriente 1, entonces voy a reemplazar I2 por I1, quedando todo en función de I1, voy a realizar el despeje correspondiente, 6 voltios es igual I8 más 4, 12I1, despejando I1, me da como resultado 0,5 amperios, y tomando en cuenta que la corriente I2, es la misma que la corriente I1, tendrá el mismo resultado, ambas con un valor de 0,5 amperios, listo, tengan en cuenta, él lo hizo por igualación, lo que les decía, cualquier método funciona, de pronto aquí igualación salió más rápido, que si lo hacen por otro método, pero es igual, es muy sencillo, digamos el que tiene, de pronto eliminación, no le queda a uno tan fácil, porque las dos ecuaciones son parecidas, que si yo trato de eliminar una, se me elimina la otra, entonces hay que ver, cuál método también es el más práctico ahí, eso la idea es que ustedes lo verifiquen, y mañana lo miramos, voy a avanzar otro poquito el video, que aquí hace la simulación también, ya sabemos que ambas corrientes son iguales, aquí voy a adelantarlo, hasta que él tenga el circuito ya listo, por acá ya está ubicado el amperímetro, la corriente II, de igual manera voy a borrar esta conexión, insertamos entonces el tercer amperímetro, vamos a rotar, para poder realizar las uniones correspondientes, y listo, tenemos ya el circuito completo, tomando en cuenta que este amperímetro, medirá I1, I2, e I3, entonces procedemos a correr, nuestro programa ya terminado, y tenemos ya los valores establecidos, por un lado tenemos, I1 que equivale a 0,5, y pasará a través de esta malla, I2 que equivale a 0,5, y pasará por la segunda malla, y finalmente I3, que es la suma de I1, I2, y dando un valor de 1 amperio, listo, ahí está, como les decía, este software ya hemos hablado, se llama Proteus, de pronto el otro año lo utilicemos ya, hemos tratado de utilizarlo, en lo que siempre, por un lado licencia, y por el otro lado, pues es más pesadito, para los equipos que tenemos allá, pero si tuvimos, hemos usado Proteus, este permite para algunas aplicaciones, de 11 también, bueno, básicamente, ese digamos, miren, dos mallitas, dos sencillas, bueno, hay fuentes, o sea, si ustedes ven, hay cuatro fuentes de voltaje, que eso nos altera un poquito, las soluciones normales que hacemos, entonces, acudimos a esas leyes, de Kirchhoff, por aquí me habla ya, de menos de un minuto, entonces, mañana, yo les envío el link, para mañana, y nos veríamos, y trabajaríamos sobre eso, o sea, soluciones, lo que la idea es llegar, por el grupo, y yo llamo a alguien, y lo vamos mirando, como les fue, pero traten de trabajarlo en grupo, para que lo puedan solucionar, listo, entonces, que tengan buena tarde, porque aquí ya nos va a, cerrar la transmisión, listo, profe, gracias, bueno, profe, muchas gracias, que esté bien, bueno, igualmente. Gracias.